La Teke Teke es una leyenda urbana japonesa relacionada con el espíritu de una mujer joven adolescente que, tras caer a las vías del tren, fallece seccionada por la mitad tras ser arrollada por un tren. Como espíritu vengativo, se desplaza arrastrándose con la ayuda de sus manos o codos, mientras que su torso hace el característico sonido que le da nombre tras rozar con la superficie. La Kuchisake Onna es una leyenda urbana muy popular del folclore japonés y coreano. Trata sobre una mujer que fue asesinada y mutilada por su esposo y se convirtió en un shokai o guijin, regresando para vengarse preguntándole a sus víctimas si es hermosa, las cuales al responder son posteriormente asesinadas por ella. Hachiyakusama es un espíritu en forma de mujer de origen japonés. Su nombre significa la dama de ocho pies de altura. Dependiendo ante quien se le aparezca, su rostro se ve de manera diferente. Puede no tenerlo o poseer uno hermoso según el criterio del observador. Hanako-san es una niña fantasma que acecha en los baños de las escuelas japonesas. El riesgo de encontrarte con Hanako-san es mucho mayor si estás solo o sola. Ni pienses en abrir la tercera o cuarta puerta, allí la vas a encontrar y la mirada que te dedique rondará tus pesadillas por el resto de tu vida. Una de las leyendas urbanas más crípticas en Japón es la de Gozu, una historia que según el imaginario popular es tan espeluznante que solo el hecho de contarla puede desencadenar eventos sobrenaturales. En español es cabeza de vaca, pero en japonés es Gozu. Ciertas casas en Japón ostentan agujetas y grietas que se extienden por todas las habitaciones. Furtivos, siniestro, los habita un espíritu maligno que suele adquirir la figura de una niña. La Futakuchi-ona es un tipo de shokai. Se caracteriza por tener dos bocas, una normal situada en su cara y una segunda en la parte posterior de la cabeza. Allí el cráneo se separa formando labios, dientes y una lengua, creando una segunda boca completamente funcional. Tominos Hell es un poema japonés. La leyenda dice que quien lo recita en voz alta muere. En algunos casos quien lo recita logra salvarse, pero pasa por una dura enfermedad. En otros, lamentablemente, la mayoría mueren. La leyenda de Lakamanto es una de las leyendas más difundidas en Japón. Una tenebrosa historia que habla del fantasma de una mujer, la cual habita el último de los inodores de mujeres de los baños públicos. El hondrio es un fantasma que se cree que es capaz de causar daño en el mundo de los vivos, herir o matar enemigos o incluso causar desastres naturales para exigir venganza para reparar los males que recibió mientras vivía. ¡Gracias! Gracias por ver el video.